Se inmersó la voz y con él tú ves y no volvió Ya sabes amiga mía que no nos vimos a noche Dime que tal te sientas vivir con la ausencia Que justo los veranos ya hayan por septiembre Que maldita la distancia, que justicia su imprudencia Deseaba que esa noche nunca termina Con mi cuerpo se ha hecho presa de la sonuencia Dice que las aventuras son cosas de esa novia